Hola que tal amigos, muy buenas tardes, yo soy Nacho, el monaguillo musical, los estamos ayudando desde la comarca lacunera, estamos acá, en lo que es la entrada de la autopista a León, Prácticamente en la ciudad de Lerdo, en esta ocasión, pues casualmente, sin hacer planes como otras veces, pues coincidimos y estamos ayudando al señor Roger, el rogelio, de la guaguachi, o mejor bien dicho, de la chihuahua, de los 400 transdicios. Roger, muy buenas tardes, gracias por estar aquí conmigo, que gusto estar en la parte de la carretera. Oye, sabes que es gusto mío, que cuentas, que cuentas. Pues nada, cuando esté callado, pero cuando hablo ya sabes que estoy un pericolón. Oye Roger, fíjate que casualmente estaba diciendo yo que, ¿te acuerdas cuántas veces nos hablábamos? Contas, 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 a ver si nos veíamos, y ahora que no nos hablamos, mira, aquí conseguimos. Afortunadamente conseguimos, conseguimos, mira, la colega seca que te deja en paz, con el pelazo. Y loco, que ya te pedaste un tema de guis y tu bató y que me lo quería echar y no me lo echaba, ¿no? Eso sí, gracias, gracias. Permíteme, ahí te grito para contar, ahí te grito. Oye, rogelo, ¿de dónde eres? En la ciudad de Inicio de Chihuahua. ¿De ahí eres antiguo de Ciudad de Inicio de Chihuahua? Actualmente, ¿dónde vas a indicar? Chihuahua, Chihuahua. ¿De Chihuahua, Chihuahua? Eh, traes este camión, ¿eh? Así es. ¿De cómo se llama el 400? Transervicios. Transervicios, mejor conocido como de los Chihuahua. No lo digas. Oye, rogelo, este, cual puro portal de la Malón traen aquí, ¿no? ¿De dónde corren? Toda la República. ¿Toda la República prácticamente? Así es, cualquier parte de la República andamos. Cualquier parte de la República. ¿Y, este, dónde dejaste mi sobrino? Se quedó en la casa, ¿no? No me quiso acompañar ahora. ¿Por qué no me lo trajiste el pelado ese, pues? La novia no lo deja ya, no lo deja ni a Sonia. ¿Tambrón tienes mandilón ya? Así es. ¿Te parece al papá? ¿Algún saludo en especial que quieras mandar a alguien, rogelo, antes de meternos prácticamente para lo que generalmente estamos aquí? Sí, ¿verdad? Este, no, pues, a toda la colegancia, que le eche ganas, que se cuide mucho y ahí andamos para lo que se ofrezca. ¿Qué número de carro trae, rogelo? El 193. ¿Es el 193? Sí, pero cuando lo vean que te interesa el mismo rogelo de la guaguay. Por el radio, por lo que sea. El rogelo de la comando, ¿qué le dicen todos? Así es, así es como... Es que trabajaste... ¿Por qué te dicen rogelo de la comando si eres el rogelo de la guaguay? Porque había elaborado ahí en comandos. Trabajaste con comandos. Y se quedó, ya nomás me ven y... ¡Royel de la comando, sé que le... Eso es todo. Oye, rogelo, pues, ya sabes que yo prácticamente cuando me encuentro si yo era un compañero y, este... No, no precisamente conocido ni nada. Ayer me pidieron, por ejemplo, que me pusieran contacto con un amigo. No recuerdo los 400, que si le pudiera hacer un video. Porque ya tenía mucho que no lo veía. Su hijo me lo pidió. Le dije, sí, no me acuerdo en contacto conmigo. Y yo, este, en cuanto coincidamos, no nos pongamos de acuerdo, hacemos este video. En todo mi video yo aprovecho para que ustedes, a través de sus años de experiencia que tienen, compartan lo que saben. Con los que poco sabemos, con los que no saben nada, o con los que ya saben. Este, ¿a qué edad empezaste? A trabajar, o sea, aprender a conducir. ¿A qué edad? Aprender a conducir. Mi papá es chofer de tráiler y, pues, en realidad, en vacaciones, cuando estaba en secundaria empecé. Cuando estaba en secundaria. Tenías una vez, entonces, que de 13, 14, 15 años. De 11 en adelante empecé. De los 11 años. Entonces, como tu papá es conductor de camiones, pues, no te fue difícil, porque, pues, prácticamente ya lo traes a la sangre, ¿no? Sí, ¿eh? Pero, ahí, en el caso de otras personas que no tenemos a quien nos enseña, pues, es ahí donde sí levantábamos un poquito. Porque tenemos que ingeniarnosla, para acercarnos a ustedes, inspirar confianza, más que nada, y, pues, a atreverme yo a decirte, oye, me gustaría aprender a conducir y quisiera que me enseñaras. A atreverte, a tener la confianza y a pedirle a uno, porque muchas veces, por el orgullo, por cualquier cosa, no piden una opinión. Y así es, porque muchas veces, habrá personas que, como yo, tienen vergüenza, o no tenemos vergüenza. Y nos vale, simple y sencillamente nos arrimamos y les decimos, oye, pues, ¿sabes qué? Me gustaría que me enseñaras a conducir, pero, con pesar, no sé quién eres ni quién soy. Así es. Entonces, es obvio que, pues, es una cosa de orgullo. Lógico. No hace negativo. No hace negativo. Ahora, si el aspecto que yo llevo, que llevo a cada viento un baldebante, que va a venir, viejo. ¿Te gustaría que me enseñaran a conducir, o qué? No, imagínate, menos, en cuanto dirías así, me daría la vuelta y... ¿Pero qué tal si llego con una camisa con el lobo de fácil? No, ya sería inmediante. Ya, ya. Ya sería algo que te respalda, que te da confianza para, para, este, poderte dar cualquier sitio informático, las puntillas de... Sí, sí, claro, claro, yo lo entiendo perfectamente. Ahora, Rebe, quisiera que nos contaras cómo fue, o sea, tú dices que pusiste los 11 años, tu papá es trilero, ya lo traes en la sangre, desde muy jóvenes, de muy chiquito, casi siempre. Sin saber, qué era lo que estabas haciendo. Pues anduvisteis en el medio, todo conforme fuiste creciendo, pues fuiste así mirando. Pero cuéntanos, ¿cómo fue la primera vez que te soltaron el carro? Pero cuando andabas con mi padre, o cuando empecé? ¿Cuándo empezaste, cuándo empezaste? Híjole, pues, mi papá trabajaba en una empresa de ahí de delicias que se llamaba Muebles y Madera. Muebles y Madera. Ahí fue donde empecé con un Dina. ¿Era un trailer o todo? Así es, un trailer, no sé si es, y de ahí empecé. De ahí, con el paso del tiempo, yo no iba a la escuela, nada más en las vacaciones era donde había la oportunidad de acompañar, aprovechaba. Y posteriormente se fue a una línea de transporte que era Pipas. Y, este, y era esa, esa era en Chihuahua. Entonces, cambiamos, este, de, de, de ciudad. Nosotros nos fuimos a vivir a Chihuahua, y ahí lo acompañaba yo, pero en las Pipas. ¿En las Pipas? Sí, de norteños. ¿Qué era lo que cargabas ahí? Eh, diésel, cualquier tipo de combustible. Ajá. De refinado. Y, este, y eso fue todo. Ya en la prepa ya no lo pude acompañar yo porque, pues, la novia y... Ganada de Manilojo. Así es. Ahora, como anda, anda de chullito, mi sobrino. Así es, exactamente. Y, este, y al paso del tiempo, pues, estudié, este, soy, ya ni me acuerdo que soy, soy, este, técnico, electricidad industrial, de mecánica, y, pero no me gustó. En las maquilas, pues, estás nomás encerrado. Y ya con el paso del tiempo empecé a una, una línea de, que se llamaba hasta en Chihuahua. ¿Una Chihuahua? ¿Se llamaba toda esta línea? No, se dividió en dos partes, eso, en el real, y... Ah, en los letras. Ah, ok, ok. ¿En la misma línea? La escuelita casi de la mayoría de la gente, más o menos, de mi edad. Ahí era donde empezaba el primer pestaño y ya, solito empezabas de ahí. ¿Entonces para ti no fue nada difícil de la ciudad? No, por medio de mi padre. Dejaste tu carrera porque prácticamente lo traes en la sangre, ¿no? Así es, así es. Oye, y de tus chamacos, tengo otro tipo que tienes tres. De tus chamacos, ¿cuántos de ellos crees tú que nacieron con el diésel en las venas? Nada más, uno es más chico. Mi sobrino Jesús. Así es. Saludos a mi sobrino Jesús. Ese es el único que me acompañe y le gusta, le gusta todo lo que viene siendo combustible, dice. Sí, pues ya sí se ve que es cachimbrero porque de los tres que tiene nada más conozco a él. A los dos pues nada más los conozco a la convencionalidad de este encuentro. Yo por cierto quiero agradecerte personalmente las atenciones que me brindaste a esa hora que estuve en tu casa, ¿no? Y pues ojalá que algún día pudiéramos devolverte las mismas atenciones. Y este pues me dio un gusto estar ahí contigo, compartir con la familia, aunque no todos porque no estaban, se venían y los temanilones como dicen ahí. Sí, pero pues gracias por todo, ¿no? No, no tienes por qué darles gracias. Ah, cómo no. Ahora, yo quisiera que de tu misma voz, ya que usted es una persona que conduce camiones y que es muy probable que en alguna vez de su etapa o en alguna etapa de su vida se le haya animado a alguien que no conoce obviamente, que le haya manifestado, que lo enseñara a conducir camiones, que fue lo que usted quería. ¿O ya te ha pasado eso? Sí, varias veces ya me ha pasado. ¿Ya te ha pasado? ¿Y cuál ha sido tu respuesta? ¿Has ayudado o no has ayudado? Necesito primero, como decías anteriormente, que te dé confianza a la persona, de qué parte viene, de dónde viene, pero ahorita cuando está la situación no puedes estar muy cambiando, eso es desgraciadamente. Necesito ser familiar de una persona que conozcas bastante y desgraciadamente las personas que se han arremado a mí, pues no los conozco, no, ni le han dicho que no, obviamente. Así es. Fíjate que yo en días pasados, debido a la gran cantidad de correos electrónicos que he recibido, donde personas me dicen, oye, recomiéndame con alguno de tus amigos, que tienen muchos, es cierto, yo tengo muchos. Yo en el pasado, yo alguna vez intenté con las personas que entre ellas decía yo, que les tenía mucha confianza, que les digo, oye, yo te voy a decir algo, te voy a pedir un favor, pero quiero que me digas la verdad, fue eso o no fue eso, no porque yo soy el monarillo o no porque él carguen conmigo, tú no vas a decir, yo sé y entiendo obviamente que la situación ahora, no tan solo andar subiendo personas que no conocen, sino que también tengamos en cuenta que traer una persona contigo genera gastos y esos gastos, esos gastos obviamente, pues está como si el camarógrafo saludo para mí, está como si el camarógrafo nos dijera ahorita, oye, güey, decíamos manejarse, no, güey, sí te enseño, pero pues él va a decir, yo llevo para mis comidas, güey, porque sabe que de antemano yo le voy a dar para atrás por eso, pero tú crees que él va a tener el dinero suficiente como para andar un año contigo, no creo, no creo, y yo tampoco me volví a ser 22, entonces, fíjate, si él te dijera, obviamente, esa sería una de las razones por las cual tú dirías, bueno, tal vez sí te puedo extraer, sí te puedo echar la mano, no, todo el tiempo, yo te voy a avisar Juan, a lo mejor ahorita sí te traigo, un viaje, no, uno sí, no, uno sí, para yo también agarró sangrita, no, obviamente, pero, o sea, si él te lo dijera, velo ahí, obsérvalo ahí, si él te pidiera, que lo enseñara a conocer, es decir, si él te pidiera, ¿qué verías físicamente en él? La forma de cómo se viste, cómo habla, cómo se expresa. Si él trajera un aretito, ¿sería algún inconveniente? Pues se supone que no sería, pero lo toma uno a mano. Si anduviera del aspecto solo, y si anduviera con botas y sombreras, con un caballo de atrás. Tampoco le podría. ¿Y qué tal si te llegara con un desmóquine y con un portafolio de un trazo? Pues yo creo que trabajo para estar de operador de trailer. No lo amerita, así es. Entonces, lo recomendable es vestir normal y tratar de ser una persona normal. Digo, no quiero decir que nosotros seamos una persona que nos expresamos alburiamente. O sea, sabemos de todo. Por ejemplo, yo, a pesar de tener poco tiempo conocimiento, cuando yo estuve en la prepa, yo llené todas las materias, incluso en la psicología y psicología. Saben que esas materias me ayudaron a mí a desenvolverme y a desarrollarme. Y cuando yo pensé que fue una persona, lo estoy estudiando psicológicamente. Entonces, yo me atrevo a decir que el señor Ojero no es una de las personas esas de que, que se deja llevar por las apariencias. Las tome en cuenta, y las tome en cuenta, pero no por ser esto, por ser el otro, no le vas a dar para atrás. Díganos una cosa, hace, en el 2004, yo tuve 22 aretes en mi escuela. Si hubiera llegado contigo en ese momento, ¿qué hubiera de...? No, olvídate. Te diría nomás el saludo y te he retirado. ¿Y si fuera hijo de un amigo tuyo? Ah, no, si lo tomaría en cuenta, es que lo tomaría en cuenta. Claro, ¿no? ¿Por qué? De alguna manera. Rogelio, te digo, como te decía, ¿A cuánta gran cantidad de cosas electrónicas yo voy a escribir uno? Pues hay un documento, a lo mejor tú me vas a cuidar o no, ¿no? Yo creo que la mejor manera de aprender a conducir camiones es desde abajo, ¿no? Así es. Y desde abajo quiere decir que, no van a empezar conmigo, van a empezar en una empresa, por ejemplo, en una proquetería, o con ellos mismos, en el traservicio, mismo que no tengas trabajo en sus plantas para, para, a lo mejor no para todos, pero uno, tres, o una, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo que trabajo podrán hacer ahí en la planta o en la planta? Ya sería de paquetería, sería de mecánica, de ayudante mecánico. Porque ya sabrías lo que le suceda al vehículo, o cualquier vehículo que traiga recién. Además de que le sirve para socializar con todos los compañeros. Y crear un círculo de confianza y de amistad para que yo algún día te pueda, me atrevesito, oye, ¿Qué onda? Yo te voy a enseñar. No te voy a pedir que me lleves a los viajes, pero sí dame chance a hacer las maniobitas aquí en el parque, ¿no? Poco a poco. Ahora, tú en ese momento vas a calificar a esa persona. Este chavo es bueno, es ágil. Y hasta le puedes echar la mano. Es acromedido, güey, eso es otra de las cosas más importantes. Hasta le puedes echar la mano con tu jefe y que le diga, oye, échale la mano a este chavo, mándole un viaje con uno, un viaje con otro, con otro, con otro, con el que se fue bien, porque se ve que sí le gusta, ¿no? Afirma. Es importante, importante, de muchas, muchas de las cosas es que él también sepa, pero ya no qué está diciendo. Sí, claro. Claro, eso que ni qué es. Dice, dice el dicho que somos todos los que, estamos todos los que somos y somos todos los que estamos. ¿Qué quiere decir con eso? Habemos personas que por accidente o por obras del destino, digamos, otras, pues, pues, lo veredan. Pero hay quienes quieren, 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 no tienen cómo ni dónde, ni cómo, pues, quién les eche la mano, ¿no? Entonces, los que tenemos la mano debemos de aprovechar a aceptar, reconocer y agradecer más que nada el esfuerzo que él o yo o cualquiera estamos haciendo. Y, por supuesto, con mucha mojita, ¿no? Que quiere aprender a conocer. ¿Qué cualidad es tú crees que debe tener un conductor de camiones? Porque yo estoy seguro que hay muchas personas que podrá haber un millón y de ese millón no todos se van a hacer peleos. Más que, más de, más de alguno bajan de poquito. Jajaja. Dormilón, comelón, de todo menos trabajado. Así es. Entonces, estuvo, es inmediatamente el primer viaje. Nomás lo llevaste el primer viaje, pues, no lo vas a invitar en el segundo. Ahí te das cuenta porque la persona que nace para esto, le gusta, en cuanto ve el piso sucio, te lo limpia. En cuanto ve el... No como yo. ¿Qué anda? ¿Qué anda sucio? Te va a decir dónde tienes la branela, dónde tienes el windex, dónde tienes cualquier cosa para empezar a limpiar. La persona que no está interesada en esto, no le va a hacer caso a ninguno de los aspectos que traiga sucio en el vehículo. Nunca pases a mi carro, por favor. Jajaja. Eso que estabas diciendo de que echarle la mano a la demás gente que quieren conducir. Sí. Hay un delaboro, hay una persona, un amigo sin agraviar, que él es liquidador de la empresa, liquida, hacemos cuestas con él. Sí. Se llama Julio Padilla, él es contador. Sí. Él ahorita, en el tiempo de tres meses, ya aprendió a conducir las unidades. Ya. Porque le pedía a uno la oportunidad, ya sea que de Juárez a Juagua, lo acompañaba y empezó a mover las transmisiones. Y ahorita es cuarto y ya... Ya manejó. Así es. Es contador de ahí de la empresa. Pero le gusta. Así es. Y ahorita ya le pide a uno, cuando andas cansado, te pide para que este hace el aliviano para manejar de Juárez a Juárez, de Juárez a Juárez, de Juárez a Juárez, viceversa. Sí. Él regresa en la madrugada y se pone a hacer su trabajo. Aquí imagínate, ¿lo traerá el alzandro? No, claro que sí lo trae, lo cual quiere decir que no me atrevo, quizás no, porque ya actualmente algunos pagamos por trabajar. Así es. Unos trabajamos muy barato y ganamos de la vuelta y vuelta. Otros, no traemos el camión que queremos, pero ganamos bien. ¿Y hay quienes? Por ser un mamalón. ¡Pagan! Pero a mí no me paguen muchas vueltas y vueltas y vueltas, eso porque son jóvenes. Desgraciadamente, sí. Lo pueden aprender. Entonces todo eso lo ven quienes lo ven los dueños. Y de ahí se aprovechan y de ahí se agarren. ¿Para qué? Porque él sabe que yo, como un operador ya viejo, con tantos años de experiencia, no, si no te voy a echar una vuelta ahí por si empiezas en eso. Pero sin embargo va el camarógrafo y le dice, no, yo te voy a ir así, pero porque me dejes echar la vuelta, ¿no? Así es. O sea, desgraciadamente así es. Sí, cierto, eso es. Eso está pasando en la actualidad. Entonces, que no se nos haga extraño que algún día ese inventado Julio Padilla ande conociendo ya. Normalmente se conoce ya a Julio Padilla por medio de la frecuencia como el diamante negro. El 28 es el diamante negro. Saludos para el diamante negro. Así es. Ajá. Y es bueno colar por radio si quieres. Ah, bastante. Viene de México, imagínate. No, me imagino. Oye Rogelio, hay una cosa muy importante que está pasando últimamente y que tú más de alguna vez lo has visto en la carretera. No sé que tanto sepas de medicina, no sé que tanta información esté a tu alcance, pero quizás estén de acuerdo en algo conmigo y todos ustedes que me están viendo a través de YouTube, detenidos cachilleros de que me van a estar de acuerdo. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido o nuestros hijos han tenido algún accidente en el cual o sea, que se han facturado un hueso y en el cual tenemos que llevarlo a un conductor o no? Sobre todo a un laboratorio de rayos X. A lo mejor estás tú ahí presente y te dice el doctor sálgase. ¿Para qué? Para no exponerte las revisiones. Pero si te permite estar ahí, te dice vete para acá, para atrás. Ellos tienen una pared ahí con un cristal en el cual esa pared está completa de plomo. Y lo cual sirve para aislar la radiación de los rayos X. ¿Por qué la aísla? ¿Y por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no nos ponemos directamente a...? Bueno, nosotros nos estamos poniendo en una sola ocasión y en ese momento nada más, por la fractura que sus pequeños están presentando. Por todo el lugar de ellos. Pero el doctor, como se supone todos los días y varias veces a ese tipo de exposición, de hace años obviamente, ustedes tienen que protegerse con esa placa de plomo. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente en todos los reteles del país? Pues últimamente hay un chingo de reteles. Bastante, bastante. Y o no hace más de una hora y media o dos. En lo que tienes aquí fuera del carro se pasa con radiación de rayos gamma. Fíjate. Una radiación de rayos gamma, no sé qué cantidad, pero me imagino que debe ser fuerte. para poder atravesar las láminas. Mieros, carteras del carro. Imagínate, ¿qué no te hará a ti? Una vez no hay problema. Creo que dos tampoco. Pero ya dos o tres todos los días, durante periodos largos y continuos. ¿Tú qué opinas de eso, mujer? ¿No te habías puesto a pensar en eso? Sí, se ponen a pensar. Igual cuando juntas para otro lado, es lo mismo. Y es por toda la mente que lo tienes que hacer. Desgraciadamente son los rayos X y rayos gamma de los dos tipos que vienen. Y en el trayecto de, vamos a decir, en el transcurso de un mes, pasas por aquí como... ¿20 veces? Vamos a decir que 20 veces. Ponle 10 veces. Imagínate, toda la radiación que agarra uno, eso le va a perjudicar a uno. En los huesos. Claro. En cualquier parte va a ser. Va a llegar el momento en que nos vamos a caer en una criadita en el sitio y nos vamos a perjudicar. Porque ese tipo de radiación es de escasión con los huesos. Provoca osteoporosis. Y en alguno de los casos, depende de cada organismo, la esterilidad también. Si no es que es psicosis. Entonces sería bueno la esterilidad, no batallarían ya para la sobrepoblación que tenemos. Para los que tenemos 40, 50 años sí, pero sabemos jóvenes todavía que no requerimos de ese tipo de métodos. Métodos de contención. Así es. Pero desgraciadamente las autoridades no se fijan en ese mes. Ese es el problema que tenemos todos nosotros. Pues yo creo que, digo, yo no me pongo a que ellos hagan su trabajo. Si ellos lo quieren hacer, te lo hagan. Pero está bien. O sea, yo llevo un tipo de reversión, yo me bajo el carro y hay que el carro cruzarlo. O sea, yo no me pongo a que hagas tú tu trabajo. Yo no me pongo. Si tú crees que yo estoy, me estoy negando a cruzar el vehículo porque traigo algo. Te equivocas, señor soldado, te equivocas. Yo lo hago por protegerme a mí y mi salud. ¿Por qué no lo cruzan ustedes? ¿Por qué no ponen esos elementos a que los crucen? También en la marina, en los soldados hay operadores también. Yo creo que acá de repente debería haber perdido unos dos o tres, ¿no? Lo que la mayoría de los choferes viejos lo que hace uno, cuando llegas al retén le dices al soldado que va a pasar el vehículo solo. Esta es primera, sueltas el clutch y lo dejas. Tú le das la vuelta y lo cachas en el otro lado. Así es como le hacemos la mayoría de las veces. ¿Lo has hecho tú eso? Así es. ¿Y actualmente lo estás haciendo? Así es, lo acabo de hacer yo. ¿Qué te dicen ellos? Primero se sorprenden, me dicen que por qué. Ya le digo, si quiere usted cruza el vehículo. Dice tres personas pequeñas o damas o no traigo nada. ¿Por qué preguntan eso? Porque a las otras personas aquí casi le hacen daño a nosotros, ¿no? Así es. ¿No crees? Pero desgraciadamente pues hay que ingeniárselas uno para... Ay, Jolajulán. Pues yo creo que deberíamos de ponernos en huelga, no sé. Deberíamos solicitar la ayuda de la Secretaría de Salud a ver qué chingos están haciendo. Porque nos están poniendo radiaciones, a altas radiaciones todos los días. Imagínense qué intensidad de radiación ocupará para que atraviesen las carteras de ese carro. Porque además no va a atravesar los huesos. Siendo que cuando yo voy a un consultor o un laboratorio de radio, sé que con una mínima cantidad sale todo. Hola, 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 hola. Señores, pues yo soy Nacho Monaguillo Musical. Señoras de Pedazón, gracias por visitarnos y por hacer tan popular nuestro sitio web no solo en México, sino también en el extranjero. Ya que nuestro sitio web y nuestros videos son vistos pues tanto en el interior del país como México, Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina, Perú, Uruguay, Honduras, Venezuela, Costa Rica, El Salvador, Bolivia, que son los países quienes se han reportado. Y aprovechando esto quiero, quiero aprovechar este video para hacer un, un, para dedicarse lo más que nada a una persona que todo el tiempo estuvo en contacto conmigo, que todo el tiempo buscaba la manera de tener una comunicación. Y que, pues, en varias veces por ahí, aunque sea para saludarme o me echaba el grito, o resulta y resalta que de un tiempo para acá haya nada, 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 ni una llamada ni nada, y lo empecé a extrañar, y lo empecé a extrañar. Desafortunadamente el teléfono donde yo tenga registrado su número, pues lo extravié así ya bastante tiempo y ya no hubo manera de recuperarlo. Sabía que estaba en las redes sociales del Facebook, pero no sabía bajo qué nombre encontrarlo ni cómo buscarlo. Hasta que en días pasados, eh, bandido, bandido de amores y Saúl de Linares, Nuevo León, que trabajan en los 400 Cercomés, creo, en los 400 Cercomés, se pusieron en contacto conmigo a través de la avión Estel y, pues, me hicieron saber de, me dieron la mala noticia de que Felipe Medellín, ala, su 1028 el bombero de Linares, Nuevo León, pues había perdido de la vida en un terrible accidente, no sabía por qué aparte de allá. Quiero aprovechar este video para mandar un saludo y un caluroso abrazo para todos, todos sus amigos y para su familia. Y, pues, no sin antes decirle que, pues, así es esto, ¿verdad? Es el ciclo de la vida. Ahorita, ahorita nacimos, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos y, pues, morimos algunos antes, otros después. Algunos quienes no han disfrutado la vida todavía ni nada, pero, pues, gracias, Felipe, por la oportunidad que nos diste de conocerte a través de las redes sociales, a través de la cibernética. No tuve la oportunidad de conocerte personalmente. Siempre lo, lo, pues, debido al contacto que teníamos siempre lo había pensado, pero nunca fue posible eso. Ahora ya ha pensado que, pues, ya tenía conciencia. Ya me dicen, Saúl y este muchacho bandido que había fallecido y, pues, ya de cómo. Pero, pues, pues, ya vamos todos. Ahorita nos adelantaste en el camino nada más. Mañana vamos a estar aquí juntos y vamos a hacer como en las carreteras celestiales. Un saludo y un abrazo para toda la familia, que Dios pronto les dé una reconciliación y paz a sus corazones. Gracias por visitar mi video. Yo soy Nacho Moraguillo, musical, saludando desde Lerdo, Durango, compañía de Roger, de la Huabachi Roger. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias por tus experiencias y, bueno, pues, a ver que ya nos encontramos nuevamente, Saúl. Así es. Al rato hacemos un video. Erran. Que sigue. Con todas las familias, sobre todo con mis sobrinos, ¿no? Así es. Y con Norma de la Talera también. Saludos. Saludos y gracias.